No puedo creerlo. ¿Todavía no has pensado en eso? Creo que donde vayamos no es importante. Cierto. Lo más importante es que estemos juntos. ¿Podríamos vivir en una ciudad junto al mar? Mientras esté lejos de aquí, está bien. ¿Qué hay de ti, Selin? Si papá quisiera irse de aquí, ¿dónde te gustaría ir? No lo sé, pero para que valga la pena, debería ser un lugar lejos. Creo que debes pensarlo. Nunca se sabe con qué puede salir así. Tienes razón. Mi papá está loco. Vamos a poder navegar y pescar. No lo sé. Puedo cocinar para ti. Podemos estar solos todo el día. Podemos tener tiempo para nosotros. Podemos caminar por ahí y hacer lo que queramos todo el día. Lo siento. Me entusiasme demasiado. Que sea lo antes posible. ¿Cómo es que aún no traen la cuenta? Quiero una casa enorme, que sea muy grande. Será brillante, la pintaré de blanco. Será un hogar tan tranquilo. Viviremos en paz. Quiero grandes plantas verdes dentro de la casa. Ven, ven, vamos. ¿A dónde? Vamos de compras. ¿A comprar qué? No lo sé. Una nueva vida, nuevas cosas. Tenemos que preparar todo. ¿Ah? Acompáñanos, Selin. Será mejor que vuelva a casa. Osman me debe echar de menos. Cartal, ¿crees que puedas llevarme? Está bien. Es rave de compras. Yo llevaré a Selin. De acuerdo. Te amo mucho. Te veo después. ¿Hay algo que quieras? No, querida. Gracias. Adiós. Nos vemos. ¿Dónde está la cuenta? ¿Es verdad que se irán lejos? Sí. Ezra se pondrá muy mal si la engañas. Yo no juego con la vida de las personas. ¿También quiere que tengan un hijo? Sí, también es verdad. ¿Lo decidieron hace mucho? ¿Qué cosa? Tener un hijo, por supuesto. Eso no te importa. No, claro que no. Entonces, ¿por qué preguntas? Solo quería saber para sentirme libre de tus cadenas. Hola, cartal. Es que no sé cómo evitarlo. Me duele demasiado. La presencia de cartal es tu mayor barrera. No quiero tenerlo lejos. Actúa con tu mente, Selin. Cierra tu corazón. Tus sentimientos te tendrán tu éxito. No olvides lo que te hizo. No olvides lo mucho que sufriste. Cartal hizo lo posible. No quería abandonarme. Pero no pudo enfrentar a la muerte. Fue un cobarde. Nunca fue digno de ti. ¿Qué hizo este final, Selin? Él también tiene que sufrir. No sé si pueda aguantar. Claro que podrás. No entramos en este juego para perder. Recuperaremos todo lo que nos robaron. Elif, ¿sabes dónde está Ousmane? No lo he visto, señorita Selin. Pero puedo buscarlo si quiere. No, está bien. Yo lo busco. Gracias. No hay de qué. No hay de qué. ¡Gracias! 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 ¡Celyn! V-Iba a buscarte, ven... Ven, ven, ven. Tienes que venir a ver esto. Son tan lindos, cierto. Mejor me lo llevo para que no despierta Kartal. ¡Ay no, estás loca! ¡Déjalos dormir! Cuando los vi durmiendo juntos, imaginé a Kartal durmiendo con nuestro hijo. Me acosté con ellos. Fue el momento más lindo de mi vida. Kartal será un gran padre. Creo que iré a dormir una siesta. Está bien. Después te muestro lo que compré, ¿te parece? Seguro. Está bien. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Kartal? Fatma está dándole de comer a Osman. Mi amigo debe tener hambre. ¿A dónde vas? ¿De dónde viene eso? ¿De la habitación de Mert? La canción favorita de tu madre. Él no salió de la habitación desde que llegó. Mejor suba a verlo. Mert. 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 Sal de ahí. Mert. 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 ¡Ven! ¡Despierta! ¡Hermano! ¡Hermano, despierta, por favor! ¡Ven! ¡Mert! 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 ¡Mert, hermano, abre los ojos! ¡Mert! ¡Ay, Dios mío! Quédate tranquilo, Mert. ¡Mert! ¡Ayúdenlo! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Esma! 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 ¡Ven! ¡Esma! ¡Ven! ¡Tanquila, Esma! ¿Lo tendrás bien? ¡Ven! ¡Mert! ¡Ven conmigo! ¡Esma! ¡Esma! ¡Tranquila! ¡Ven con mi hermano! ¡Mert! ¿Estarás bien? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdalo! Ya está en buenas manos. ¡Lo van a cuidar! ¡Karta! Estará bien, tranquila. Tranquila, Esma. ¡Esma! ¿Qué está pasando? ¡Mert! ¡Mert! ¡Esma! ¡Esma! ¡Mert! ¿Qué pasa? ¡Mert! ¡Comienza! ¡Atrás! ¡Una vez más! ¡Listo! ¡Una vez más! ¡Listo, doctor! Tenemos pulso. ¿Qué pasó, doctor? Siento por lo que pasó. ¿Cómo está? Bueno, me alegra decirles que el paciente está fuera de peligro. ¡Ay, gracias a Dios! Doctor, por favor, ¿cómo está ahora? Él sufrió una sobredosis. Es un milagro que siga con vida. Díganme, ¿hicieron algo cuando lo encontraron? ¡Cartal le hizo masaje cardíaco. Lo hizo muy bien, señor Cartal. Salvó la vida del paciente. Su condición ahora no es peligrosa. Lo llevaremos a cuidados intensivos, pero debo pedirles que abandonen esta zona. Tenemos otros pacientes que atender. Pero si lo desean, pueden esperar la sala que está justo ahí. Nuevamente, lo siento mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos, vamos. Ustedes siéntense aquí. Ya regreso. ¿A dónde vas? Tranquila, vuelvo pronto. Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando... ¿Llamaste a mi padre? No pude comunicarme. Llamemos a Selim. No están juntos. ¿Cómo estás tan seguro? Porque Asís quería hablar conmigo esta noche a solas. Está con ella. Está pegada a mi hermano otra vez. Su hijo está aquí luchando por su vida y él no contesta el teléfono. Shh, Uma. ¿A quién llamas? Estoy llamando a Selim. Es Esra. No hagas caso. Que nadie nos interrumpa esta noche. Podría ser algo urgente. Dejé a Osman en casa. Le dije a la señora Fatma que si algo sucede, llamará a Zengiz. Está bien. Bien, entonces. Llegó el momento que esperabas. Te va a encantar. No me contesta. Ven, yo se los dije. Están juntos. Se olvidaron del mundo. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que mi hermano reaccione de una vez? ¿Qué es lo que tiene que suceder para que mi hermano reaccione de una vez? ¿Por qué papá no sube? Está en la entrada desde que llegó. Es así, Salcán. ¿Quién sabe lo que hacen las emergencias? Estábamos tan contentos. Mi papá iba a perdonar a Mert. ¿Por qué hizo algo así? ¿Va a estar bien, cierto, Cartán? Lo estará. No te preocupes. Mert es un muchacho fuerte. Estará bien. No te preocupes. ¿Eh? No puedo creerlo. Mi pobre sobrino casi muere y su padre no estaba presente. Huma, tu hermano está en la entrada. Él tiene que estar con nosotros aquí, preocupándose por su hijo. Mi hermano está perdiendo la cabeza. ¿Está bien? No hay de qué preocuparse. Tranquilos. Acabo de examinarlo y él solo necesita descansar un poco más. Les entregaré una serie de indicaciones. Él estará bien. Muchas gracias. Doctor, Huma, ¿podemos hablar con usted, por favor? Por supuesto, acompáñenme. Voy a decirle a papá, iré abajo. Lo siento mucho. ¿De verdad? ¿Te das cuenta lo que provocaste? No deberías estar aquí. Cartal, yo... Cartal, yo... Deberías irte. Aziz. Mi querido hermanito. ¿Estás cómodo aquí? ¿Podemos llevarte a tu habitación? No, me siento bien. Prefiero estar aquí con ustedes. ¿Te das cuenta, Mert? Parece que nos extrañaste. ¿Y tú, Elif? ¿No lamentas lo que sucedió? Claro que sí, señor Mert. Lo siento mucho. Nos asustó. Deja de molestarla. Gracias, Elif, por traernos café. Gracias, Elif. Acabo de hablar con mi hermano. Iban a venir a la casa, pero era mejor que lo dejáramos para después. Están preocupados por lo de ayer. Agradeceles. Sí, agradeceles. Céline... Mert, espera. Mert, por favor. Estoy bien. Si no morió, hoy no moriré nunca. Las cosas que dices. Céline... Lo siento mucho. Fui un patán. No me mires así. Estaba siendo inmaduro. Mira, mi padre te ama mucho. Me doy cuenta que tú también lo amas. Serán muy felices juntos. También se lo dije a papá. Me disculpo con los dos. Y, Kartal... Gracias, eres una gran persona. Está bien, Mert. No exageres. Exagerar. Me salvaste la vida, Kartal. ¿A dónde vas? Tengo un asunto que arreglar. No se preocupen. Llegaré tarde. Permiso. Iré a ver a Ousman. Gracias, Mert. Mert. Mert, tienes que acostarte. Ya sabes lo que dijo el médico. ¿Tienes frío? No, tranquilo. Estoy bien.